Las necesidades que aquejan al municipio de Bosconia llevaron al exalcalde Jorge Patiño a inscribirse como candidato a la alcaldía de dicha población. Dentro de muy poco tiempo, por ahí dentro de un año, digo yo dos años, a Bosconia le van a dar al servicio unas variantes que créanme que nosotros aquí en ningún momento nos habíamos detenido a pensar de que eso iba a ser tan rápido y que eso va a ser quizás un tema muy delicado para este municipio porque si vemos, Bosconia no tiene ninguna empresa, o sea, la empresa más grande que tenemos aquí es el municipio, el hospital y la clínica y la otra empresa grande que genera 1.200 empleos es el Cruce, pero ahora al salir las variantes, al dar al servicio las variantes son 1.200 familias que van a quedar sin empleo y sobre todo el estrato medio-bajo, o sea, la gente de abajo, el que se rebusque en el Cruce, el que vende el chicharrón, el que vende la arepehuevo, el que vende el jugo en naranja, el que vende el guarapo. Entonces, eso es lo que a mí me tiene aquí hoy en este corre-corre de volver, porque dentro de mis proyectos de vida no estaba volver a la alcaldía, pero créanme que me tiene muy preocupado el futuro de Bosconia y yo considero y creo que si aquí nosotros hacemos un terminal de transportes ahí en un lote que pareciera que Dios lo hubiera puesto ahí para eso, yo considero que eso va a ser como algo que va a sostener el comercio de Bosconia, porque si nosotros nos hacemos un terminal de transportes y ya con unos estudios que habían hecho anteriormente, Bosconia puede convertirse en un centro de conexiones de la costa atlántica, que es lo que nosotros buscamos, que si una persona va para Bogotá pero vive en Riohacha, que llegue a Bosconia y en Bosconia coge el bus a Bogotá, o que si vive en Plato o vive en Montería y necesita llegar a Riohacha y va para Ucaramanga, hombre aquí puede hacer la conexión a Riohacha, eso es lo que estamos buscando, aquí hay que urgente mirar y revisar cómo se hace un corredor turístico, para que los turistas no los pasen de largo, para que el turista siempre siga llegando a comerse el chicharrón, que el turista siempre siga llegando a almorzar, que el turista siempre siga llegando a utilizar los bancos, los cajeros automáticos, que en la llegada de esos turistas dejan cualquier cosita y de esas cositas que deja el turista vivimos los bosconenses. Bueno, usted fue alcalde hace aproximadamente una década. En 2012, 2015. ¿Qué obra le dejó usted al municipio de Bosconia que hoy en día se recuerda? Bueno, en ese momento se hablaba, mi campaña se llamaba Al Servicio de la Comunidad, Jorge Patiño Al Servicio de la Comunidad. Logramos dejarle, yo considero que obra relevante es el mercado público, obra relevante es dos barrios, uno que se llama San Jorge con 300 casas y uno que se llama Alto de Selena con 60. Obras, el cementerio, el cementerio de aquí, el municipio, era algo muy, ¿cómo te digo?, algo inhumano, si se puede decir así, porque usted tenía, usted sentía dos dolores, uno, de desprenderse del ser querido, dos, de tener que dejarlo prácticamente en un potrero. Yo me dediqué, me di a la tarea y con el Ministerio del Interior logramos conseguir unos dineros muy importantes y ahí dejamos el cementerio, entre otras cosas que hasta un amigo decía, es que Jorge Patiño hasta los muertos los puso a vivir bien, porque dejamos un cementerio digno de lo que se merecen nuestros difuntos y también los familiares. Obras relevantes para mí fue también la canalización del Arroyo San Martín, aquí todo, cada seis meses se inundaba el barrio, ahora esta inundación que hubo fue un caso fortuito, pero aquí fueron diez años donde no hubieron más inundaciones porque yo me dediqué con la Gobernación y Ecopetrol y donde conseguí los recursos, casi 2.800 millones de pesos y logramos canalizar. Obras de impacto, aquí en Bosconia, la basura, aquí no había esquema de basura, de recolección de basuras, nosotros con el Gobernador que me apoyó mucho en ese momento, el Doctor Luis Alberto Elme, nos logramos que aquí en Bosconia se hizo un relleno sanitario con todas las especificaciones técnicas del INVIMA, de la ANLA, de Corpo Cesar y en estos momentos nos podemos decir que Bosconia tiene uno de los mejores rellenos sanitarios del Cesar, que usted llega en un relleno que está muy bien adecuado, está muy bien administrado y Bosconia aquí logramos sacar adelante ese tema de la basura, aquí en Bosconia se recoge la basura como en la ciudad. Quizás otro tema bastante importante para la comunidad fue haber logrado con gases del Caribe que llegaran aquí a Bosconia, hoy casi, diga usted, un 80% de la población de Bosconia tiene el gas domiciliario, que eso ayuda muchísimo, porque usted sabe un recibo de esos en una casa normal pagan 30 mil, 25, 30 mil pesos, mientras que un cilindro en este momento vale casi 80 mil pesos aquí, entonces eso fue un apoyo bastante importante, logramos trabajarle a la educación, yo cuando estuve en la alcaldía logramos casi todos los colegios adecuarlos y arreglarlos, volverlos dignos de que esos niños pudieran estudiar dignamente, yo el tema del hospital de Bosconia, el hospital de Bosconia yo lo tomé en una situación bastante difícil, logramos sacarlo adelante, yo me conseguí unos recursos con el Ministerio del Interior en ese momento y logramos adecuar sala de cirugía, hicimos 16 habitaciones y me di a la tarea de buscar una persona, una clínica que viniera y prestara servicios de segundo nivel dentro del hospital, siendo de primer nivel y créanme que fue cuando apareció la clínica Sinai Vitaes y los metimos ahí en ese momento aquí, por ejemplo aquí cuando a un niño o a una señora le decían que tenía que el niño era por cesárea, créanme mujer que ese niño era vallenato o era sanjuanero porque aquí no tenía la oportunidad, ahí mientras yo estuve los dos años y medio nacieron 960 niños por cesárea, hoy me dicen que han nacido casi 10 mil aquí en Bosconia, en ese momento la clínica en el 2012 cuando yo llegué la clínica no estaba, hoy está la clínica Sinai Vitaes está generando 450 empleos directos más los indirectos, logramos que el hospital en su momento se volviera un centro prestador de servicios de la región, hoy desafortunadamente está al borde de la intervención, me duele muchísimo y yo aspiro si Dios me da la oportunidad créanme que aspiro a que ese hospital tiene que volver a ser lo que era lo que fue en el 2012 2015 tengo esa esa tengo esa idea y ojalá Dios me ayude